Hoy nos toca viajar al universo de GTA, y revivir todas las historias de esta maravillosa saga conmigo, así que irá por algo de comer, y algo de beber, que empezamos, ya de ya, bienvenidos a todos, a un resumen más, de la saga GTA, esta vez con Vice City Stories. Nuestra historia comienza con Big Bangs, un ex militar que se pensaba que tendría una vida más sencilla en Vice City, que viajando por el mundo como militar, ahí vi que putamente equivocado estabas, vas a pasar de estar todo el día haciendo flexiones y gritando si señor, a pegarte tiros con todo tipo de criminales, para hacerte rico vendiendo drogas de todo tipo, bien pensado es una buena decisión, porque no, no será una vida más sencilla, pero si una mucho más divertida, no me jodas, por no decir que Big se va a hacer putamente millonario, así que no se puede quejar, bueno si se puede quejar de algo, es de tener que soportar a su querido hermano Lance, que es un poquito especial, pero fuera de eso, todo bien, a ver, en realidad no tiene mucha elección, o sea no deja el ejército para irse a vivir a Vice City porque quiera, sino porque le echan, y que le echa, os preguntaréis, pues muy sencillo, a nuestro querido Big, le acusan dedicarse al tráfico de drogas, cuando él no había hecho absolutamente nada, y no os parece esto un poco irónico, porque le acusan de mover droga, y solo consiguen echarle para que de verdad mueva drogas, son increíbles las ironías de esta vida, en realidad también me jodería un huevo que me echaran por eso, porque si al menos hubiera sacado dinero, y de verdad lo hubiera hecho, y me pillan, pues bueno te jodes, no pasa nada, pero sin hacer nada que te la metan doblada de esa manera, es para cabrearse, y empezar a pegar un tiroteo por toda la base militar, porque semejantes subnormales, merecen morir por ratas, eso es lo lógico, a partir de este momento en el que echa a nuestro querido Big, su carrera delictiva, despega como si hubiera nacido para eso, y como hemos dicho, no será únicamente Big, quien se encargue de llevar a buen puerto de esta carrera militar, porque junto a él estará su gran hermano Lance, que es literalmente un tío con 5 años mentales, si que es mazo, pero mazo, mentiroso, tiene un serio problema con mentir, ya veremos que es propenso la traición, aunque realmente no puedes evitar cogerle cierto cariño, con lo subnormal que es en algunas ocasiones, sobre todo mirándolo desde el punto de vista de Big, aunque también te digo, Lance lo que hace durante todo el juego es meterse en putos problemas constantemente, a los cuales arrastra nuestro querido protagonista, como es bastante obvio, y que además los pone en el centro de la atención, de todos los demás criminales de Vice City, es decir, se busca muchos enemigos, los crímenes más habituales que cometen nuestra pareja de protagonistas en el tráfico, de drogas un poquito de extorsión, y bueno, las inevitables peleas con todo tipo de bandas rivales, es decir, lo normal, de un mafioso de los 80, y de todas las bandas enemigas que se pueden topar por Vice City, hay una que destaca, los hermanos Méndez, dos empresarios muy entre comillas, que no son precisamente conocidos por su ética laboral, pero vamos, hay que decir que son tremendos inútiles, de hecho yo creo, que estos dos podrían escribir un libro que se titule, como ser un villano para principiantes, porque más allá de principiantes estos dos no saben llegar, y aún así con lo idiotas que son, nos pasaremos horas de juego, enfrentándonos a su organización de mierda, pero no serán nuestros únicos enemigos, porque luego descubrimos que hay otra pieza en el tablero, Martínez, el que fue antiguo compañero de Vic en el ejército, y que es el verdadero culpable de que a nuestro protagonista le pasará lo que le pasó, un traidor de manual, aunque siendo GTA, esto es normal, en esta saga ser un traidor es lo más normal del mundo, bueno, eso, y ser un putero, está ahí en plan 50, 50, o eres putero o eres traidor, y si eres los dos, pues tienes el premio gordo, lo importante es que tras enfrentarse a todo tipo de situaciones, que haría que la mayoría de nosotros, nos cambiáramos del nombre y de ciudad, sin pensarlo dos veces, Vic junto a su hermano Lance, que ayuda poco, pero bueno, ahí está, finalmente se apoderan de todo Vice City, vamos que conquistan la ciudad bajo su organización y mueven armas drogas y todo tipo de negocios ilegales que les puedan hacer millonarios, son los reyes de todos estos negocios, esto a los Méndez no les hace ninguna gracia, y en su intento de retomar su dominio de la ciudad, intentan quemar vivos a nuestros protagonistas, lo cual significa su sentencia de muerte, porque no llegan a acabar con la vida de Vic y Lance, porque son unos inútiles y no saben acabar el trabajo, y obviamente, nuestros dos hermanos protagonistas, quieren vengarse, sobre todo Vic, que va directa por los Méndez, mientras Lando, se recupera de las heridas, matando a uno de los hermanos, armando, en ese asalto, y aunque su hermano consigue huir en un principio y unir fuerzas con el traidor de Martínez, Vic sigue yendo a por ellos, sin descanso, hasta ver a esas dos ratas bien muertas, llegando por fin, a lograr el poder en la ciudad, sin ningún tipo de oposición, pero habiendo seguido un camino que desde luego no satisface para nada Vic, el cual se pregunta, si todo el daño, todas las muertes, y todo lo que ha hecho merece la pena, pero aunque no pueda cambiar ese pasado, al menos tiene ahora mismo una paz temporal, y digo temporal, porque todos sabemos que en GTA, la paz no existe, y nunca va a existir en esta saga, pero con esta mini paz de momento, acaba nuestra historia, espero que os haya gustado muchísimo este resumen, y lo hayáis disfrutado un montón, recordad suscribiros, comentar, dejar un like, y compartir el vídeo por todos lados, porque si no lo hacéis, os echarán de vuestro trabajo por narcotraficantes, aunque no hayáis hecho nada, así que ya sabéis, por ahí abajo tenéis para hacerlo todo, y recordad amigos míos, si algún día podéis ser reyes de una ciudad, sedlo, y luego me invitáis a mi a fiesta de esas tochas, chau chau. ¡Suscríbete al canal!